Como les decía, se viene un aumento en la electricidad de Dersa. El Epre, en realidad, autorizó un aumento del 7,8%. Pero además, el Epre quiere participar directamente en la fiscalización de los ingresos económicos de la empresa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un estudio, en los cinco años anteriores, tuvo ingresos suficientes como para hacer obras que finalmente no concretó. Sí, el día miércoles 24 emitimos una resolución y se la comunicamos a la empresa distribuidora Dersa, donde indicamos que a partir del 1 de mayo se está dando un aumento a cuenta mientras se resuelva definitivamente la revisión tarifaria quinquenal, que estimamos que va a ser para fines de julio. Básicamente, este aumento provisorio que se les da a cuenta del aumento definitivo que va a ser en agosto tiene que ver, fundamentalmente, con reflejar los salarios 2016 de los trabajadores, que ya la empresa lleva un año largo pagándolos, y una actualización de costos operativos que efectivamente llevan un retraso importante desde la última revisión tarifaria. ¿De qué porcentaje es este aumento? En tarifa media, este aumento provisorio que se da es inferior al 8%. El 7,8% nos está dando nosotros de tarifa promedio entre todos los usuarios. ¿Cómo impactaría en la persona que recibe su factura en el hogar? Simplemente eso, el valor final de la factura que va a impactar recién, tengamos en cuenta que este aumento es a partir del 1 de mayo, es decir, a partir de los consumos de mayo. Por lo tanto, los que tienen facturación bimestral van a estar recibiendo esta factura recién en julio. Y bueno, el impacto final en su factura va a ser no superior al 10%. El año pasado se realizó una audiencia pública donde se pide una revisión tarifaria por parte de Dersa. ¿Cómo va este análisis que se está haciendo desde Epre? Bueno, ya está muy avanzado, lo que pasa es que nosotros justamente lo que estamos queriendo hacer ahora es atender a todos los reclamos que tuvimos en la audiencia pública y que básicamente se refiere en que el Epre extreme los cuidados para que la empresa distribuidora realice las inversiones que corresponden para que no tengamos el servicio con calidad deficitaria como que tenemos. La Secretaría de Energía contrata en un acuerdo marco que tiene con la Universidad de Buenos Aires, entonces contrata al área de ciencias económicas, sobre todo en gente que tiene mucha experiencia en temas regulatorios. Ellos simplemente con la poca información que nosotros recibimos de la distribuidora y no otra que no nos han dado que son los balances, entonces a partir de los balances ellos hacen un informe y desde ese informe surge concretamente que la empresa tuvo la tarifa suficiente como para hacer las inversiones y que si no las hizo es exclusivamente por una política económica de la dirección de la empresa y de su dueño, no por otra razón. En este sentido, y por eso también es un poco que hemos retrasado hasta agosto la revisión final, hemos abierto una etapa de 60 días de negociaciones con la empresa a fin de que podamos acordar con nombre y apellido las obras que se van a realizar a propuesta de ellos y obviamente a propuesta nuestra, que nosotros también tenemos determinadas obras que creemos que se deben hacer y sobre todo los mecanismos de fiscalización que nosotros vamos a realizar para quedarnos tranquilos de que efectivamente, como nos lo pidieron los usuarios, el dinero que se les dé para obras vaya a parar a donde corresponde.